Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia En este momento estamos contactando a un paciente que tiene momentos de ansiedad Pero como siempre yo he creído, son estados del pensamiento Y así como uno construye el pensamiento también lo puede disolver Pero escuchemos cómo es que se relaciona esa interacción para iniciar las sesiones terapéuticas a través de hipnosis Entre paciente, consultante y productividad humana cuántica Escuchemos Juan Guillermo, buenas tardes Lo que te comentaba era que el domingo en la noche Sentí después de muchos, muchos días, yo diría meses Como el inicio de la sensación de ansiedad Ese día, esa noche casualmente, pues Estaba mi niña bastante enfermita Con la garganta, yo te he contado algo a ti Se tenía cosas pendientes para el lunes A otras circunstancias con mi hija Bueno, lo que te quiero decir es que si noto que un detonante definitivo Es cuando hay una acumulación inmanejable de las cosas Donde todas deben hacerse casi que al mismo tiempo Pero sí fue una prueba valiosa Porque yo te decía que aunque hubo la sensación Lo logré manejar, digámoslo así Pues atendiendo algunos consejos tuyos y otros que he leído En relación a la priorización de las cosas Porque cuando tú las analizas O las quieres abordar o solucionar Al mismo instante, pues es un detonante natural del cuerpo humano Lo que te he mencionado es Que el reto final es dejar la medicación La única que tengo actualmente Que es el antidepresivo Yo quiero que eso sea un momento En compañía tuya O próximo al tratamiento Y de todas maneras Complementarlo O si es el caso Aliviarlo con el tratamiento Que haremos en marzo Pensaría yo Hoy en la tarde reviso fechas Y te las confirmaré Tengo entendida que la de Bogotá y Villavicencio Es para la primera semana A ver, perdón Esa es para la de Cali La segunda Que es para Villavicencio Y Bogotá Es para la segunda semana Tercera semana Porque recuerda que yo te había dicho Que tengo una hija quinceañera Que también pues estamos próximos A celebrarle el 18 de abril Sus quince años Aunque el cumpleaños verdadero De ella es el quince Entonces decidimos correr una semana El viaje a Bogotá Pero de fechas exactas Te lo comentaré En horas de la tarde Y la de Amazonas Que es para la primera semana De marzo También te confirmaré La hora Tengo entendido que es el primer jueves Perdón, de abril Primer jueves de abril Al Amazonas ¿No? Eso Sobre el tema Del manejo de la ansiedad Que como te digo Yo Con frecuencia Pienso Que está siendo superado Pero que necesita Un empujón final Que es la terapia Que tú me hagas O sea Me quedan dudas Sobre aspectos Que tú has tocado Y que me han despertado curiosidad Por ejemplo Lo del dispositivo Que se ha implantado Yo te hablaba de una señal inexplicable En donde el cuerpo Se une con el brazo De mi brazo derecho Me refiero También me ha generado Inquietud De pronto analizar Antecedentes Bueno Maldiciones generacionales Aunque yo te había informado Previamente Que no habíamos antecedentes De cuestiones mentales En la casa Y otra que pues Es más explicable Más manejable Llevadera Que es el tema De la psiquiatría Donde uno no puede manejar Con toda la claridad Los problemas Que se presentan Y uno no puede asimilar Que la vida No es una cuestión lineal Sino que ofrece Altibajos Subidas Curvas Etcétera Y parece que el problema Entre la adaptación A esos altibajos Y cruces Y curvas La no adaptación La no facilidad De adaptación Eso parece que es Ser un detonante Importante De la ansiedad Igual Juan Guillermo El tema de Sky Lo estoy estudiando Acá también No es que sea Muy óptimo El sistema De Sky Hemos tenido Algunas conferencias Desde la empresa Desde la empresa Se ofrece con mucha frecuencia Tener cuestiones Por Sky Pero tratamos de evitar Porque se congelan Las imágenes Se cae la señal Bueno Múltiples inconvenientes La banda Es muy limitada Acá en Ipiales Y eso es una de las cuestiones Que me frena En intentar hacer Por Sky Obviamente No la he descartado Y consultaré Con los ingenieros De la empresa La facilidad Pensaba yo De hacerlo Desde un sábado Por decirte algo así Desde la empresa Porque si Efectivamente La banda De la empresa Es más Ancha Que la que yo manejo A través de esas USB Que se venden En el mercado ¿No? Eso es lo que te puedo comentar En la tarde En la noche Te procuraré Referir algunas cosas Con relación A la psicología No he vuelto a ir Dos veces fui He estado un poco Descuidado en ese tema Y con el psiquiatra Tampoco he vuelto Pero no por cuestión mía Sino por El tema de La red De la EPS Parece que este psicólogo Este psiquiatra Ya no tiene contrato Con Comeba Que estaban tratando Nuevamente De negociar con él O buscar otro profesional Pues cosa que ha sido Un poco Harta De una parte Y de otra parte Pues incómoda Porque ya teníamos Con él como Un plan Y ya conocía Muy a fondo La situación mía Lo otro es que Para mí Es muy grato Juan Guillermo Pues Seguir contando Con tu apoyo Con tus mensajes Que los leo Con toda la frecuencia Y como habrás podido notar En estos últimos días Pues los he leído Con más ahínco Y más Rapidez Por cuanto Estuve presentando Mi examen Entre viernes Y saludo En la ciudad De Pasto Que al propósito Te comento Ya me Pasé el examen Adquirí un cupo De los 20 disponibles Para el tema De seguridad social Elaborar el tema De especialización En laboral Y seguridad social En esos días Se me ha generado Un poco de tiempo Porque llego A un hotel Donde tengo La oportunidad De escuchar Tus mensajes Y muy posiblemente Pues de aquí en adelante Tendremos ese espacio Cada viernes y sábado Tengo viernes En la tarde En la noche De 6 a 10 de la noche Y los sábados De 8 a Una de la tarde Igual Como te digo Como llegó hotel Queda un espacio Disponible Para poder seguir Hablando de tantos temas Más interesantes Sobre mi amigo El tema del cáncer Pues Desafortunadamente No he tenido Mayor noticia Él está en pasto Me hace pensar eso Que de pronto Se complicó la situación Y por ende Ha sido muy difícil Imposible Llevarle Y transmitirle Tus recomendaciones Al respecto Y he pensado Que la oración Y tus buenos Propósitos También que haces Desde la distancia Puedan servirle De algo Pero la verdad Es que le pedí Un poco el rastro A este amigo Y Veamos Que tiene decidido Dios En estas Situaciones Juan Guillermo Más tarde Seguimos en contacto De todas maneras Mira las fechas Yo en marzo La verdad Lo veo difícil Pues más Pero el compromiso Con las otras personas Porque Para mí Todos son importantes Y Son tan importantes Que cuando yo Quedo mal Por ejemplo Que haya que te quede mal Intente Intente Llegar al tiempo Pero en cuanto a A desalojar Al otro paciente Pero no podía Porque también estaba Siéndole fiel Y Uno siente No tanto Culpa Ni nada Pero uno dice Que embarrada Que quede mal Será por lo que O sea Me gusta Responderle Así como les he dicho A muchos Como les hablo Como les digo Todo como es Que se tratan Las cosas Yo trato de ser Lo más Sincero posible A todos Los quiero Me les entrego En todas mis posibilidades Les doy Lo máximo Que yo pueda Entonces Hay momentos En que He quedado mal Pero ha sido Digámoslo así Sin intenciones De todas maneras Yo te dejo Verdad Ahí sí Te dejo A tu disponibilidad Cómo hacer O qué me recomiendas Desde De tus posibilidades Porque También es valioso Lo que Lo que tú Me digas Lo que tú Según Tu agenda Porque tú también Tienes una agenda Porque yo estoy Muy animado Con tu caso Estoy Muy contento Voy a seguir Dando lo que pueda O sea Más de lo que yo puedo Digámoslo así Ahí estoy Ahí estoy Entonces A mí me gustaría Que tú contemplaras Una semana Antes de marzo O sea Es lo que yo estoy Tratando de cuadrar Ahorita también No ¿Cómo es? Sí Una semana Antes de marzo O sea En febrero La última semana Porque de ahí en adelante Yo no lo veo Yo no veo posibilidad ya O sea A esta fecha Que cuando hablé contigo Quedaba posiblemente Uno Media hora Dos horas Y ya se coparon Hasta Hasta esta fecha Que ya Tengo todos los registros En febrero En febrero La última semana De febrero Me gustaría Que Que Nos contactáramos No sé cómo ¿Por qué? Yo no quiero que avances En lo que tienes Y esperar a marzo Que yo tengo Todo ocupado Marzo Es un mes más Pero no No tanto Yo no lo veo Como Un mes más De 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 Espera El tratamiento Para mí No es tanto eso Sino es un mes más De progreso De la ansiedad En ti El tiempo en esto Es súper importante Porque el cuerpo En últimas Se va Va cogiendo Esos hábitos El mismo Va cogiendo Esos hábitos Sin no darse cuenta Y a lo último Se expresa Cuando no está El hábito Entonces Entre más Tiempo Tu vivas La ansiedad El cuerpo Lo puede ir traduciendo Como hábito Y al último Va a pedir Ese hábito Y hay que Desalojarlo Entre menos Le dejemos Dar fuerza De una u otra manera Es más fácil El tratamiento Aunque es muy joven Lo que te está pasando A ti Es muy joven Eso Es una ventaja Y que ya De todas maneras Yo estoy seguro Que se ha desvanecido En algún grado Hay un desvanecimiento Bueno Dándonos cuenta De estos audios Que han sido grabados A través de la misma tecnología Cuando nos contactamos Con los pacientes Pues es de vital importancia Saber que Hay que hacerle Acompañamiento Definitivamente A estas personas Porque Esa es la misión Hay que amar Hay que amar A las personas Y ayudarles A que también Ellos se reencuentren Consigo mismo Para encontrar Las raíces De lo que sucede El cuerpo está hablando Así de simple Está diciendo En última Está gritando Para que es que nosotros Nos está sucediendo Tal cosa Que es lo que debemos De cambiar A donde debemos Ir Entonces Productividad humana cuántica A través de la hipnosis Trata Muchas Muchos casos Que la misma ciencia La misma Ciencia Como decir Oficial Que es muy materialista No da respuesta Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320 370 0091 Recuerda que Tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias